Venga, ¿os acordáis del código César, no? O no lo he explicado nunca. Sí lo he explicado, ¿no? ¿Qué era que tú, César, muy bien, que era que tú a las letras... Lo voy a escribir ya que estoy. Le hace corresponder... Lo pongo en la cuarta columna, ahora veréis por qué. La letra Tfc más para abajo, ¿vale? Como estoy flojo, voy a hacer la copiación. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo, no? Copio, claro, hasta el final, pero al final me faltan tres letras, que son la A, la B y la C. Pues la pongo. Bueno, pues para hacer el código César con el ordenador, podría hacer un pedazo de lista y decir, si la letra es A, escribo una D, si la letra es una B, escribo una E, ¿sí o no? Me tiraría tres años ahí escribiendo, no tengo ganas. Bueno, pues hay una cosa que se llama el código ASCII, que hace corresponder a cada letra un número. Y ese número se codifica dentro del ordenador y en todos los ordenadores igual, entonces la A tiene el código... Os digo cuál. La A tiene el código... Que tengo aquí el código ASCII... 97. ¿Vale? 98. Y así. 97 puesto aquí. ¿Vale? Entonces. Los demás son consecutivos, lógicamente. Hasta la Z, que es el 123. Pues entonces lo único que tengo que hacer, pasa B la D, ¿qué tengo que hacer? Suma 3, ¿no? ¿Sí o no? Sumo 3 al 97. Son 3 letras más. Son 3 letras más. El código del D es el 100. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que esto está muy bien si le sumo 3? Pero la A y la B y la B y la C me la lía. Porque la A, la B y la C sería, otra B terminaría aquí, sería el 97, el 98, el 99. ¿Sí o no? ¿Vale? Lo voy a poner en rojo. Mal. Bueno, pues voy a ver cómo programo esto, para que esto sea 97, el 98 y el 99. Venga, voy a hacer uno nuevo. Código César. Corto. Código César. Voy a hacer una función. Que se llama César Letra. Que me traduce la letra que yo le pasa al código César. Es decir, si es una A, una D. Y así. ¿Vale? El programa principal, no voy a escribir esto todavía. El programa principal es muy simple. Introduce un texto. Ay, no, perdón. Voy a poner texto y luego me voy a decir, eso está mal. Y ahora, para cada letra en la palabra, pues imprimo la letra César correspondiente. Si yo le paso la letra. Y ahora viene lo bonito. Viene la parte chula. Vamos a ver. La función ORT lo que hace es, devuelve el código ASCII de la letra. Es decir, le paso una A, me devuelve un 97. Ahora, a ese número, le resto 97. Le sumo 3. ¿Cuántas letras hay, 26? Voy a contarla porque no estoy muy seguro. No, no decí de 26 letras. Con la, claro, con la ñ, ¿verdad? Con la ñ. Eso. Que es que la otra vez que lo hice, lo hice sin la ñ. Y ahora le sumo 97 otra vez. Y ya está. Y devuelvo la letra. CHR lo que devuelve es la letra correspondiente a un número de esa posición. Bueno, pues este rollo de hacer módulo 27 lo tengo que hacer porque estas tres letras no entran. ¿Vale? Esta letra tenía que ser 97, 98 y 99. Entonces, si le sumo del tirón 3, al final estas tres me salen mal. ¿Qué tengo que hacer? Sumarle tres y hacer módulo 97. Es decir, el resto de dividir, el número entre 27. Porque el resto de dividir... 124 entre 27, ¿cuál es? No sé si no estoy yo equivocado. 124 entre 27, ¿cuál es? No sé si no estoy yo equivocado. Sobre 16. Pero me tiene que dar fin a... Vamos a ver. Le resta 97, espérate. Ah, vale. 124 menos 97 es... 27, ¿vale? Y ese número le hago el residuo, es decir, resto de dividir este número entre 27. Y al hacer residuo sí me sale, porque me sale 0, que es la primera posición, la primera letra, que es la A. Luego le sumo 97, 0 más 97, pues el código 97, que corresponde a la letra A. Pues todo eso tengo que hacer. Como yo siempre digo, ¿tú qué prefieres, escribir más o pensar? Yo prefiero pensar. Entonces escribo menos y aprendo un par de cosas. Voy a ver si funciona. Vamos a empezar... Lo siento, no tengo ninguna fijación. Está bien, ¿no? Alejandro sería la D, la L, M, N, Ñ, O. E, F, G, H. Está bien. La otra opción, que es que casi que no la quiero escribir. Si letra igual a A, entonces print D. Y así con todas las letras. No me gusta. No me gusta, ya está. ¿Qué tengo que pensar? Pues pienso un poco.